6 6 6 3 6 6 9 directo a la cabina la programación vamos inicio a la categoría cuatro cilindros la bandera bienvenido a la cuarta copa navidad bremen offroad veraguas vamos inicios con las cuatro cilindros cecilio toribio contra jose gonzález cecilio toribio en el crucer negro y jose en el suzuki eso es el mismo adelantado cecilio toribio 4 cilindros todo esto lo puede ver por las páginas de banderas cuadro con el amigo 5 07 y el negro wilfredo ahí viene josef viene cecilio viene sorteando la ropa viene y la ropa los dos parejos dale parejo viene cecilio lo que se puede se queda ahí viene cecilio ¿dónde está la barra de por los buenaguas? ¿dónde está la barra de por los buenos años? ¿dónde está el barra de por los buenos años? vieja escuela como la vieja escuela ¿quién hizo ese trabajo? ah mito mito gracias a mito que nos puso el vidrio acá para seguir compitiendo porque si no estabamos muertos gracias a mito ahí está ayer mito sí y arrancamos la segunda vuelta jose gonzález cecilio toribio ah son palombello orlando orlando el feo y fernando heavy club celebrando el cumpleaños saludo cecilio toribio el tori contra jose gonzález ayúdame un poquito ahí con el volumen loco del micrófono vio cecilio toribio categoría 4 cilindros jose gonzález en la segunda vuelta de la cuarta copa navidad tremen vengo a probar aguas lo primero de la cuarta opa jose gonzález lo aflar y del clafo de la cuarta pیا un sano jose gonzález Y vamos a tener que mover esta retro, no me voy a ver Cecilio Toribio, Jose González Cuidado, cuidado Resolvido a Jose Y tiempo Y viene Jose El tiempo de Cecilio Toribio Y vamos a tener que mover esta retro, no me voy a ver Cecilio Toribio, Jose González Cuidado Cuidado